Seguimos con más Piramar News y en este bloque nos acompaña el doctor Simón Caurí, quien es el presidente de la Psicopa de Piramar, del sindicato, el gremio, que nuclea a los trabajadores de la salud de nuestra ciudad. Gracias Simón por estar con nosotros, porque la idea era hablar contigo sobre esta realidad que está viviendo ustedes, porque si bien ya tienen más de un año conformado aquí en Piramar, todavía no logran ser reconocidos por el Ejecutivo. Contanos un poquito de qué está pasando. Exactamente, hace más de un año que nos formamos como sindicato a través de diferentes eventos que fueron sucediendo y se conformó este sindicato, primero como comisión transitoria y luego con elecciones dadas a través del sindicato de la Psicopa, que rige nuestro sindicato, a través de las cuales se fueron tratando diferentes temas con el Ejecutivo, pero necesitamos el reconocimiento por parte de ellos con un expediente específico que es el de reconocimiento para los descuentos de los aportes que hacen los afiliados al sindicato. Hemos tenido diversas charlas con el Ejecutivo sobre temas que pudieron avanzar, pero no se pudo avanzar sobre este tema que es el reconocimiento sindical. O sea, está en el aire, toda vez que ustedes necesitan charlar o hablar sobre temas puntuales con el Ejecutivo, le dicen que sí, ningún problema, pero los temas importantes los dejan afuera. No siempre nos dicen que sí. Tenemos buen diálogo y tenemos un buen avance sobre lo que es la dirección del hospital, sobre lo que es la Secretaría de Salud y sobre el Ejecutivo, por momentos nos reciben, por momentos no, dependiendo los temas que ellos quieran charlar con nosotros. Y el tema del reconocimiento sindical justamente implica eso, que al reconocernos a través de este expediente que se arma a través del sindicato, de la central del sindicato, y que nos da el aval, demuestra la personería jurídica que nosotros tenemos para poder actuar en diversas circunstancias, necesitamos el reconocimiento de ellos para poder avanzar sobre otros temas a los cuales ellos hoy no nos están incluyendo en ninguna mesa de diálogo. Por ejemplo, ¿qué temas ustedes quieren que empezara a hablar con el Ejecutivo, siendo profesionales de la salud? Y, por ejemplo, el tema paritarias, nosotros hoy en día no nos podemos sentar porque el Ejecutivo no nos llama. Por ejemplo, el tema pases a plantas, por ejemplo, con el problema que hubo, que se hicieron varios sumarios administrativos a profesionales de la salud, no estuvimos en la comisión de disciplina porque no nos incluyeron. Nada más ni nada menos. Y hay todavía pendientes varios casos, ¿no? Exactamente, justamente nosotros como sindicato tenemos que, a los profesionales y técnicos que somos el territorio que nosotros representamos, todos de la salud de Pinamar, tenemos que garantizarle que si hay un sumario se haga el debido proceso y que sea justa la sanción en caso de haber sanción o no. Con lo cual, nosotros en los sumarios que se hicieron no tuvimos la posibilidad de ver cómo fue el proceso y en la comisión de disciplina que decide las sanciones tampoco estuvimos incluidos. A ver, no quiero decir que esto recién empieza, sino que viene ya de larga data. ¿Se han puesto algún plazo como para, bueno, señores, hasta acá llegamos nosotros? Si no, ¿no empieza a dar la importancia debida? ¿Vamos a emprender otras medidas? Mirá, no hay plazos legales, ¿no? Para esto son los plazos que uno le va dando. La realidad que nosotros, los pedidos de reuniones para estos casos más específicos y para el pedido de reconocimiento, los comenzamos en enero, no habíamos tenido ninguna respuesta hasta ahora y con alguna medida de fuerza de por medio se dio la reunión. Sin embargo, obviamente, todavía falta el avance sobre este expediente y lo que tenemos en vista es, en principio, una asamblea de acá a 15 días, que es el plazo que nosotros le pusimos estimativo para poder tener una respuesta positiva por parte del Ejecutivo, y en caso de no ser así, en la asamblea se decidirá que se sigue. Si me encuentro, gana un médico, así... No, eso depende mucho de las horas que trabaje, depende... Pero digamos, el base, por ejemplo. El asunto, mirá... Porque ustedes se quemaron la cabeza durante tantos años para aprender medicina, han hecho la carrera hospitalaria, digamos, se han capacitado, y eso tiene un valor, ¿no? Hoy en día, el básico de un médico por 24 horas está en 22.000 pesos, 20.000 pesos. Y a veces vos te pones a pensar... Hace poquito le hicimos un relevamiento de los valores de guardia y esta zona, Pinamar, Madariaga y Gesell, está muy por debajo de Dolores, de La Costa, de Mar del Plata. Estamos casi cobrando la mitad en valores de guardia. Con lo cual nosotros también tenemos inconvenientes porque un médico se va de vacaciones y nadie lo puede reemplazar, o nadie lo quiere reemplazar porque por el valor de guardia que están pagando. Entonces hay guardias que quedan con menos cantidad de médicos, a veces hay que trasladar a los médicos de diferentes posiciones para poder cubrir la guardia del hospital. Y eso es un inconveniente que nosotros estamos notando hace rato y que tiene que ver directamente con el salario médico, en este caso, por ejemplo. Bueno, esas son cuestiones que estamos tratando de recomponer, presionando al secretario de salud, presionando en el buen sentido, diciéndole, mirá lo que está pasando, lo estamos viendo, necesitamos reajustar esto. Obviamente que sin el presupuesto él no puede hacer nada, pero por eso necesitamos ir a una instancia superior y sentarnos con el ejecutivo para demostrarle todas estas cosas y que puedan mejorar la calidad y el salario de todos, de los médicos, los enfermeros, los técnicos, porque la realidad es que esto hace que haya una mejor salud en la ciudad. Habla al margen de las cuestiones de responsabilidad que tienen ustedes, al margen de otras cuestiones legales, si se quiere, que también están ustedes ahí pendientes de que si algo sale mal no tienen un seguro. O sea, varias cosas ahí... Exactamente. Seguro tenemos porque lo pagamos nosotros el seguro. Claro, encima. Es obligación tener un seguro médico, pero más allá de todo, todo el sistema de salud está expuesto a eso. Eso es uno de los puntos también por el cual uno se diferencia un poco del sindicato de trabajadores municipales. La responsabilidad que conlleva salud y el tipo de trabajo que tiene es diferente en algunas circunstancias, en casi todas las circunstancias y en algunos puntos específicos más todavía. Entonces, por eso nosotros le estamos pidiendo al ejecutivo que se sienta a hablar con nosotros de esos temas para poder resolverlos. Así que es más bajo en la zona, en la región, el sueldo de los médicos. ¿Qué salida ustedes ven por ese tema? O sea, ¿cómo se puede llegar a lograr equiparar a otros municipios el sueldo? Eso es un tema presupuestario. Únicamente. ¿Qué lo tienen que resolver? Bueno, es político. Una decisión política que ellos, cuando uno, en la reunión que pudimos tener con el intendente, nos remarcaba el poco aumento que le habían dado en relación a lo que había sido la inflación, el aumento del presupuesto en salud, que ellos habían pedido que era un 30% y le habían dado el 10%, entonces no podían trasladar eso a los aumentos. Pero bueno, eso ya es una cuestión que entre el legislativo y el ejecutivo lo tienen que solucionar. Nosotros, a ver, evidenciamos que la falta de presupuesto está haciendo que la calidad médica vaya disminuyendo, la calidad de atención, no médica solamente, sino la calidad de atención, porque así como falta médico, puede faltar gente en rayos, puede faltar gente en el laboratorio, y eso hace que todo el sistema de salud empeore. ¿Todas las especialidades médicas están cubiertas hoy día o hay faltantes o se han ido, digamos, en los últimos tiempos? Y hay de todo. A veces la realidad es que está cubierto en parte, la parte que no está cubierta, como siempre se maneja con las derivaciones a Mar del Plata, pero bueno, el asunto que acá hay que arreglar, más que las superespecialidades, hay que arreglar la base. Nosotros hoy estamos con guardias que están con déficit de médicos. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema de emergencia, que es el que recibe a la emergencia, en condiciones, no podemos aspirar a mejorar las otras especialidades. Y eso, digamos, porque tampoco cualquiera puede hacer guardia o cualquiera está haciendo guardia. No, 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 no. Porque también es eso, ¿no? Obviamente que hay requisitos, pero bueno, es lo que nosotros hablábamos. Porque si vos tenés un médico de excelencia, que acá le pagan 5 y acá le pagan 10, y se va a ir donde le pagan 10. Sí. Entonces, si uno quiere mejorar la calidad, no es el camino. Eso es históricamente, en Pinamar siempre ha sido así, lamentablemente. Yo lo vengo escuchando desde hace muchos años, de que ningún médico profesional de afuera quería venir a Pinamar por lo bajo que le pagaba, ¿no? Te estoy hablando de hace 10, 15 y 20 años atrás, ¿no? Mira, yo llegué hace 5 años y estaba más o menos equiparado. Después fue aumentando en otras regiones y nosotros nos fuimos quedando atrás. Cuando vos hablás con parte de la Secretaría de Salud es porque ellos se basan en lo que paga la región, que es Madariaga, Gessler y nosotros. Ellos consideran que es esa la región. La realidad es que los 3 municipios acuerdan no aumentar la guardia más de tanto y entonces quedan atrapados en eso. Pero si vos vas hacia la costa, vas hacia Mar del Plata, vas hacia General Lavalle, vas a Dolores y las guardias están mucho más. Están pagadas casi el doble de lo que lo pagan acá. Sin embargo, ellos se basan en que la región es esta. Pero nosotros tenemos también el plus, como Pinamar, Zona Costera, que nosotros tenemos una tasa municipal más alta que Madariaga. Y sin embargo, para cobrar el sueldo, somos la misma región. Sí, no hay una relación. Ahora, la CICOP a nivel central, ¿qué es lo que sugieren estos casos para las delegaciones? Y nosotros con la CICOP a nivel central estamos en constante contacto. Tenemos obviamente todo el equipo de abogados que es especialista en esto. Obviamente que lo que estamos tratando nosotros es de resolver estas cosas mediante el diálogo y el entendimiento con parte del Ejecutivo. Llegada la instancia, tendremos que ver si legalmente tendríamos que accionar. Sí, esto está recién, digamos, bien tratándose. Sí, sí, exactamente. Nosotros hace, ya te digo, hace menos de un año que estamos conformados oficialmente y de a poco van surgiendo temas y se van resolviendo y otros que no se pueden resolver y van avanzando en ese sentido. Bueno, en resumen, entonces lo que piden ustedes es que el Ejecutivo los escuche. Exactamente, que nos reconozca, que el reconocimiento es que avance el expediente que nosotros ingresamos a la municipalidad sobre el reconocimiento y los descuentos a los afiliados y que eso nos va a permitir sentarnos a charlar de otros temas que hoy en día no estamos participando. Bueno, en los próximos días habrá novedades, esperemos. Esperemos que haya novedades y buenas. Gracias, Simón. Muchas gracias a vos, Sergio. Seguimos con más Piramada News después de esta pausa.